Yael, siempre te vemos en los mejores eventos, pero en todos los mejores eventos algo importante siempre es la decoración y en eso influyen las flores y lógicamente hasta el chocolate decorando. ¿Cómo ves este nuevo lugar de Pepe Amiga y de Giovanna con Sweet? Pues lo veo padrísimo, desde que entras se ve una signa vibra con armonía de felicidad y se ve increíble. Los arreglos están impresionantes y está padrísima la combinación que hicieron, que ya en un evento ya puedes tener junto la comida y tanto la decoración. Entonces, es súper buen equipo. ¿Qué tan importante? ¿Tú cuando estás en un evento te fijas en cómo están las flores? ¿Estás en el evento o estás nada más viendo a ver quién vino, quién no vino, con quién hay que sacarse foto, a quién hay que saludar? ¿O te fijas en todo eso cuando estás en un evento? ¿Es importante? Yo creo que sí, pero más que nada te fijas en todo en general, no te fijas en las cosas específicamente. Entonces, es muy importante para un evento que se ve impactante para que el espectador sí pueda llegar a ver los detalles de cada uno de ellos. Dime algo, en el mundo del modelaje, de la moda, de todo eso, ¿cuál es la tendencia en flores, en chocolate? ¿Qué te gustaría que vieran los eventos? Dime algo, si es un evento de moda, si es un evento de bodas, depende muchísimo yo creo al público también que te esté dirigiendo. Pero a mí en lo personal me encanta la decoración de noche, me encanta cómo se ve la combinación de arreglos con luces, creo que crea un ambiente mágico. Allá arriba tenemos una mesa preciosa como para una comida, una cena divertida, elegante, bonita, agradable, hasta con velas y todo. ¿Qué te pareció esa? No, padrísimo. Aparte se ve increíble la decoración con negro, yo creo que eso es un super plus. Yael, ¿qué te parece el trabajo del chocolate? Ya los probaste además, ¿qué te parece todo este trabajo del chocolate? Que en un evento, en una fiesta, en tus reuniones y en todo es tan importante. Pues me parecen padrísimos porque además de bonitos, el sabor está espectacular y eso es algo muy importante. Porque muchas veces ves arreglos de comida impresionantes, pero el sabor no es lo que esperábamos y es decepcionante, ¿no? Porque se te antoja así durísimo y lo pruebas y dices, ay no, ¿qué es esto? Entonces está increíble aquí la combinación de lo bonito y de lo estético y del sabor.